Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? No podía ir tanto a la cámara porque no me gusta como me veo cuando me acerco mucho a la cámara. ¿Cómo les va? ¿Tu familia? ¿Tu papá bien? Bueno, mando un saludo. Señoras y señores, no quiero perder mucho tiempo saludando. ¿Cómo les va? ¿Tan bien? Me vestí, hoy me puse. Esto es todo estreno de hoy. Acá le hicimos un recogido porque se me caía. No, con un invitado pedorro me pongo cualquier cosa. Pero hoy tengo un invitado que no va a ningún lado, un rey de la televisión argentina. No, desgraciadamente van a estar enterados porque esto se tuvo que pasar la promoción mucho antes. ¿Está con nosotros? No, esta amiga está con nosotros. No, como el director a veces quiere cambiar de cámara. ¿Qué es lo que das? No, los usos igual. ¿Pero los devolvés o son tuyos? Son Versalles. Estos son míos, por ejemplo. Son Versalles, no, los compré. Lo que pasa es que vio que se pasó de moda. Con el menemismo se terminó el Versalles. ¿Entiendes? Ahora hay que usar otra cosa más. ¿Qué soy yo? ¿Estos? ¿Eso es suyo? Claro. Claro. Pero, Aline, gracias. No, por favor. Gracias por venir acá a estar con nosotros un ratito. Salgo poco, pero... Yo sé, yo sé. ¿Usted ese programa que hace le lleva muchísimo tiempo? Me lleva mucho tiempo, sí. Por lo menos dos horas. No, no, pero... Dos horas de llegar al estudio. No, lunes, martes, sí. No, no, todas las semanas. Menos el viernes que soy una... ¿Cómo lo defino? Periodista, humorista, entrepreneur... Entrepreneur. Entrepreneur. ¿Es entrepreneur? Sí, entrepreneur. Que es como un emprendedor, pero en francés, no es más... Un empresario, vendría a ser. Sí, nada, un empresario tanto no sé si suena. Vamos, si uno pone televisión a veces de otra parte del mundo y hay documentales de ustedes que están dando vueltas. Hay documentales, sí. ¿Ustedes se agarraron también con la policía, con los bomberos? Con los bomberos, no. Con la policía se agarró el canal. El canal. Claro, una buena época para estar con los bonaerenses. No, bueno, pero... No, 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 pero... No, no, no. Y ustedes agarraron a los bomberos. Y nosotros habíamos hecho a los bomberos y... Claro, a los presos, a las desbionados, toda esta cosa que... Hay una cosa mundial realmente que es como docu-sov, lo llaman que son como novelas documentadas en parte de realidad, pero parece como una novela y lo estamos aprovechando, ¿no? Pero... Vamos a demostrarle el otro lado de la vida. Claro, pero está bien. Yo creo que hay programas que van por ahí que están bien. ¿Cómo son ustedes? Porque hay nenitos. Uno no tan nenito de 10 y otro de 5 que... Son nenitos los 10. No diga eso. Pero cambiaron. Los hacen adultos ya a los 10 años, perdón. Pero tiene mucho que ver con tanta información y cosas que ven, ¿no? Están plenas vacaciones de invierno. Ah, estamos chochos. Están lindas las vacaciones de invierno. ¿Los chiquitos tuyos a quién adoran? ¿Panam, por ejemplo? No, no, los casurros... ¿Piñón fijo? Es que están más para... ¿Pichas también? Es para ver Minambola. Tenemos que ver ahora a qué revista lo llevábamos. ¿Qué revista lo llevábamos? Yo creo que tu mano no se asombrarán demasiado. ¿Vos vas a ver revistas? Revista. El viejo concepto de la revista. ¿Sabe qué? Que yo salgo menos. ¿Por qué? Yo me tengo que preparar una nota. Me tengo que preparar mucho, pergoña. ¿No la seguridad? La seguridad, sí. La seguridad también. Digo, los otros, todas esas cosas... No, bueno, pero yo no salgo así a la calle. Esto es para la televisión, no. ¿Qué te pone escumente? No, me pongo cualquier cosa. ¿Jogging? Me pongo un jogging. Un jogging. Tengo un jogging rosa. ¿Rosa? ¿Tela de avión o algodón? Tela de avión, tengo justamente para viajar en avión. Vio que mucha gente viaja en jogging. ¿Hay gente que viaja en jogging? Pero claro, es mucho más cómodo. Empiezan el viaje en jogging y cara lavada. Ya cuando pasaron Río de Janeiro, San Pablo, ya tienen la sombra verde, la boca verde, la... Y usaron todas las cremitas que... Y los hombres pasan por San Francisco y se compran las botas tejanas, esas con la punta para arriba. Y si no van a San Francisco... No importa. A los tipos se lo compran. Y es que camina, ¿cuál se termina, Héctor? Por el aeropuerto, porque hasta que uno amanza esas botas, pasa la vida entera. Nos estamos yendo por las ramas. No, bueno, es una charla. No, 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 es una charla. ¿El gobierno dice cualquier cosa a usted? ¿Le bajan líneas o no? Sí, no, si nos bajan líneas decimos cualquier cosa. ¿Usted puede decir de todo o por ahí alguna cosa que no? Sí, decimos de todo. Las cosas no queremos decirla es por censura personal. ¿Auto...? Sí. ¿Para qué vamos a joder en ese...? No, también sabemos que hay veces... ¿Le está poniendo el hombro a este gobierno un poquito, como fe a un gobierno nuevo? Yo creo que ya el tiempo de ponerle el hombro ya estuvo. Ahora viene el momento. Ahora viene el momento. Pues parece que no, porque ya le dimos como mucho crédito, aún los medios. ¿Pero no cree que hay que darle crédito a un gobernante o no? Hay que darle crédito, pero tampoco darle todo el poder, porque si no se vuelve medio complicado, ¿no? Y es notorio que a este presidente le gustan los medios, charlar con ellos. Y es un tipo muy seductor. Nosotros el año pasado... Con los que les hacen de todo. ¿No le las actúas con ustedes? Pero él fue muy vivo. El año pasado nos anuló él. Ajá. Porque nos dejó entrar a Casa Rosalda, nos dejó ser así a mí, nos dejó así a todos y cuando nos hemos... Y cada vez que le pregunté... Y este año, cuando empezamos, dijimos, veamos todos los tapes, ¿qué hizo el presidente con nosotros? Y dijimos, caímos en la trampa... Se hizo de carga que caiga. ...como unos perejiles. Y ahí cuando dijimos, bueno, separemos un poco más de la imagen presidencial, empezamos a buscar como una segunda línea que no estaba bien en la calle, que no es tanto como en otras épocas, como son las empresas de servicio, como son cosas que dañan directamente a la persona. El enemigo público hoy, aparentemente, no es el poder ejecutivo del país como pudo haber sido en otros momentos. Y creo que la gente está buscando... Dice, bueno, hay otra gente, me rompe las pelotas mucho más que los gobiernos. ¿Están preparando alguno de los espectáculos de televisión, como tuvo el Rayo, como tuvo otras cosas? Estamos preparando dos programas nuevos. ¿De qué? Si no quieres decirlo, ese no lo digas. Es que el medio es muy ladrón, vio. No lo digas, no lo digas, no lo digas. Es un medio básicamente ladrón, yo soy uno de los ladrones también, ¿no? ¿Pero que tiene miedo que la fan es la idea entera? Sí, 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 porque no quiero decir el tema, porque estamos preparando unos programas especiales y nos está llevando siete meses a hacerlo. ¿Siete meses? Siete meses. Como un niño prematuro. Pero va a llevar mucho trabajo y lleva mucha postproducción, tiene que ver con la historia argentina. ¿Es periodismo o es ficción? Es una mezcla de periodismo con documental y también tiene ficción. Ah, la mierda. Y tiene muchos efectos, tiene mucha investigación. Yo le puedo hacer de Américita Sánchez de Thompson, si quieres. Bueno, si la graban. Y van a hacer la historia argentina. Yo estaba viendo con Felipe Piña, y... Está bien. Dígame, Bergolini, la radio, ¿qué diferencias hay entre usted en la radio y usted? En la televisión. Hay diferencias. Usted en la radio se pone... Usted en la radio se pone... Yo no sé si viene medio dormido de la noche anterior y yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero en la radio... Yo a veces escucho la... Yo cuando veo la... Ahora que... ¿Qué te parece? Que la radio, como no se ve... Bueno, no puede responder. Bueno, pero vio que no hay que... Una de las claves del periodismo en la televisión es no escuchar al entrevistado. Quería tomar algo y no tenemos agua. Es una vergüenza que vino Pergolini, no tenemos agua. No, 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 no. Le vamos a hacer agua. Traedame. No me pido que no maltrate para la producción. No, no maltrato a nadie, pero son unos... Son unos pelotudos. No, no. Esto no lo puedo dejar ahí porque tiene una marca. No, espérame, Pergolini, ¿qué lo divierte a usted? Por ejemplo, va al cine, ve cosas divertidas, cuenta cuentos, ¿qué es lo que lo hace reír? Porque de golpe es como baja línea, baja línea, Pergolini, uno dice, en la casa debe patear las paredes, debe... No, 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 no salgo mucho, no tengo amigos del medio, digamos, sí, mi amigo es de la Puente, es Gebel, pero no, no sé si hay mucho, veo mucho cine, me divierte, pero me gusta el cine. Tenía un microcine gigantesco adentro. No, 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 no tengo un televisor grande. Hay de las tres personas de la televisión que, porque son empresarios, porque son estrellas, es de los más poderosos. ¿Quién? Está, yo no quiero dar el orden porque se va a enojar. Yo te doy el orden, a ver. Está Pergolini, Tinelli y está Suárez. Tinelli, Suárez, Pergolini. Tinelli, Suárez, Pergolini. Me está haciendo una cosa de... No, no, le puse un orden. La herencia va a ser así, la plata, ¿no? Bueno, los cagué porque me quedé con los de ellos dos. ¿Es de plata, no, el tema? De plata, no, no. El estrellato hoy día. Pero ¿por qué las estrellas que uno nombra como estrellas son todas poderosas? Los que tienen poca plata no son estrellas. Una estrella pobre. Tiene que tener plata. Mirta, imagínate Mirta o la Legrán pobre. La chiquita, ¿cómo no pude poner esto? No, 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 no rinde, no rinde. No, yo no sé si es plata o no, pero indudablemente son los que están... Espérate, tengo acá. Me paro. Si quiere pararse, puede. Mirta, acá hay bombones que nos mandaron de tical. No es para hacer el chivo especialmente. No, pero bueno. Pero van a ver qué rico que son. A mí me mandaron una igual y me la comí toda antes de empezar. La comiste o masticaste? Algunos son para masticar y otros... Igual, los bombones no hay que ver que vienen adentro. El secreto es como decir, me gusta o no me gusta. Hay que llorarse a la boca lo que viene, pues si me gustó no me gustó. Que barse a la boca lo que viene tampoco. Primero mírelo, mírelo si tiene alguna deficiencia. Lo giro. Lo giro, lo giro. Mantenemos a distancia. No sé qué hacer. No sé si tocar, no tocar. Si quiere, toqueme, toqueme. No, el problema... Lo giro, tengo el descuido. ¿Mio? Parece papel de lista como el descuido. No, no son nuevas. Tienen dos o tres años, me las regaló mi marido. Me las regaló mi marido para una navidad. ¿Cuál es nada más? Mi marido, no quiero hablar. ¿En tu vida privada? No, porque él está con un proceso grande porque tenía un frigorífico y después tenía una cosa complicada. Le compró un frigorífico a Samir y después hay un problema con los papeles. Pero no quiero hablar de eso, Bergolini. Pero esto te lo pago él. Esto todo lo pago él. ¿Y le sos fiel? Sí, porque ahora yo el programa me lo tengo que bancar yo. Él me lo puso en el aire, pero ahora yo tengo con los clientes. ¿Y él ve el programa? Él lo ve, lo ve todo. ¿Y critica o no? No, no. Porque él tiene pareja constructiva y pareja de mierda. ¿Usted tiene una pareja constructiva? No, yo no pareja constructiva. No hablamos de su mujer, Bergolini. No, siempre nos nombramos mucho, ¿no? No, no. A Lola. Lola. ¿Y Lola banca todas estas cosas, sí? A veces sí, a veces me dice Mario. Mario, no, me parece que tú no. Mario, cuidar la ley. Claro, Mario. ¿Te parece? Tanta hazaña. Es necesaria. Sí, perdón. Señoras y señores, hemos tenido a Mario Bergolini en casa. Les queremos agradecer mucho que haya venido. Gracias, Mario. Gracias. Señoras y señores, tenemos que seguir con el programa. Adelante. Gracias, Mario. Gracias.